Arranca la Copa Oro, que reúne equipos de Norte, Centroamérica y el Caribe, en cuyos planteles aparecen jugadores que militan en las mejores ligas del planeta. De entre los más de 300 futbolistas que estarán en la justa, es Edson Álvarez el mejor valuado según los datos de Transfer Market. El examericanista tiene un valor en el mercado de 38.5 millones de dólares. Cuesta más que los planteles completos de 12 equipos que estarán en Copa Oro. Detrás de él aparecen tres jamaiquinos. Leon Bailey, atacante del Aston Villa, cuesta 31 millones de dólares. De Mariah Gray, delantero del Everton, 22 millones. Y el zaguero del Brentford, Ethan Pinnock, cuyo valor es de 15 millones. El top 5 lo completan dos elementos con pasado cruz azulino. El canadiense Stephen Eustaquio del Porto, con un valor de 13 millones. Y Santiago Jiménez del Feyenoord, tasado en 10 millones. El joven guardamete estadounidense Gabriel Slonina es el de mayor valor en su posición, valorado en 11 millones. Pertenece al Chelsea. De todos los que compiten en el evento, los de menor valor son el hondureño Luis Vega del Maratón y el guatemalteco del Deportivo Mix con Gabriel García, ambos en 192 mil dólares. México tiene el plantel mejor valuado. 172 millones es lo que costaría el total de sus jugadores. Estados Unidos tiene un precio de 107 millones. Jamaica 103, Canadá 43 y Panamá 16.4 millones. San Cristóbal y Nieves es el de menor valor, apenas 1.5 millones. Cuba está tasado en 3 y Martinica en 4.7. Qatar, el invitado, ocupa el lugar 11 con 9 millones. Todos sus integrantes participan en la liga de su país. Haití es la selección con más jugadores colocados en el fútbol de Europa con 16, repartidos en Francia, Azerbaiyán, Bélgica, Israel, Países Bajos, Grecia, Polonia y obviamente en Francia, donde no ocupan plaza de extranjeros. Guadalupe es un caso similar al de los haitianos, con 14 jugadores en el viejo continente, mientras que Jamaica tiene a 13 cruzando el océano Atlántico. El Salvador es el país con menos elementos en Europa, solo a Josh Pérez, quien juega en el Aquila 1902 de la Serie C de Italia. Ahora sí, que comience la fiesta.